Aras Don Taco anuncia su remate semipresencial 2020, sábado 12 de diciembre a las 19 horas, en la sede del Jockey Club Villa Dolores, Córdoba. Judea 6, hembra alazana, nacida el 9 de agosto de 2018, hija de Diamond Saiza D y Kaka Goal S.A. Mariquera por Goal Medal Jazz. Mariquera importada de Brasil cuenta con un triunfo y dos segundos puestos en tres actuaciones en el Jockey Club Sorocaba. Segunda en la final del Gran Premio Taza de Prata 2014. En Argentina fue segunda en el Gran Premio Emperatriz de la Recta. Animó clásicos enfrentando a veloces como Sofía, Buen Viaje, Don Renández, Regalito, entre otros. Kaka Goal, madre de Mariquera 6, ganadora de la final de la polla de potrillos, Aras Don Taco, edición 2019. Kika Diamond Saiz, hembra alazana, nacida el 29 de octubre de 2018, hija de Diamond Saiza D y tan rubia por Fred Six. Tan rubia es una de las madres más generosas del aras Don Taco, madre de varios productos ganadores, inclusive clásicos, entre ellos Kika Fly, Chicks Six, Chicks Ride, Luisiana Ride, entre otros. Simpatía 6, hembra Zaina, nacida el 19 de octubre de 2018, hija de Diamond Saiza D y Utah Vista por Royal Quick Dash. Utah Vista, importada de Brasil, es ganadora de tres carreras en Sorocaba, en cinco presentaciones. Manchita Saiz, hembra alazana, nacida el 5 de octubre de 2018, hija de Diamond Saiza D y Manchita. Su madre, Manchita, es ganadora de varias carreras. Es madre también de Manchón Saiz, Manchita Blue, Manchón Fly, ganador de varias carreras en San Luis. Suricata 6, hembra Zaina, nacida el 26 de octubre de 2018, hija de Diamond Saiza D y Suricata, sangre pura de carrera, hija del reconocido velocista Painter. Suricata es múltiple ganadora clásica en varias provincias, derrotando a destacados veloces del momento. Madrugón Saiz, macho alazana, nacido el 27 de julio de 2018, hijo de Diamond Saiza D y Madrugada. Madrugada, destacada cuadrera ganadora de varias carreras, inclusive clásicos, defendiendo los colores del aras Don Taco. Madrugón Saiz, es primera cría. Madrugada, destacada cuadrera ganadora de varias carreras, inclusive clásicos, defendiendo los colores del aras Don Taco. Amanecer Saiz, es segunda cría de la generación 2018. Riot Saiz, macho Zaino, nacido el 23 de agosto de 2018, hijo de Diamond Saiza D y tan rubia por Fred Six. Tan rubia, es una de las madres más generosas del aras Don Taco. Madre de varios productos ganadores, inclusive clásicos, entre ellos, Kika Fly, Chicks Six, Chicks Ride, Louisiana Ride, entre otros. Royal Saiz, macho Zaino, nacido el 18 de agosto de 2018, hijo de Diamond Saiza D y Utah Vista por Royal Quick Dash. Utah Vista, importada de Brasil, es ganadora de tres carreras en Sorocaba en cinco presentaciones. Z-6, macho Zaino, nacido el 10 de octubre de 2018, hijo de Diamond Saiz AD y Aniceta Dash por Chick Dash. Aniceta Dash, ganadora de varias carreras, es propia hermana del reconocido Chick Z, múltiple ganador de cuadreras en distintas provincias, incluyendo la serie clasificatoria y la gran final del apoyo de potrillos Aras Don Taco en 2011. Toll 6, macho, alazán, nacido el 18 de agosto de 2018, hijo de Diamond Saiza D y Le Lady Toll, señorita Toll por Go Rich Toll. Señorita Toll es ganadora clásica de varias carreras en Brasil, inclusive el Gran Premio Estado de Bahía en Serriña en 2008 con tiempo récord. En Argentina fue una destacada velucista, ganadora de importantes clásicos, derrotando a rivales como Florencia, Apasionada, Cambacaté, Combatiente, Libriana, entre otros. ¡Gracias!